La institución que presta servicios para el tratamiento de conductas adictivas brindará en alianza con el SENA una oferta educativa, técnica y tecnológica a sus usuarios. La oferta de brindar oportunidades educativas y laborales a las personas resocializadas y rehabilitadas en esta institución se lleva a cabo de la mano del SENA, entidad encargada de brindar a estos jóvenes la educación. Extenderle la mano a los drogadictos, primero para ser sometidos a tratamiento y segundo para generarles oportunidades de reinserción social. Las actividades académicas se darán los últimos viernes de cada mes y están planificadas hasta el mes de noviembre, además trimestralmente se efectuará una feria de servicios con la oferta abierta del SENA dirigida a todos los usuarios y a sus familias. Nada nos ganamos con diagnosticarlos y tratarlos si la sociedad no les brinda oportunidades y esas oportunidades van a nacer en el SENA. Una vez terminen su proceso de formación tendrán la oportunidad de ingresar al mundo laboral mediante la Agencia Nacional de Empleo donde serán remitidos. ¡Gracias!